Se trata de un convenio que ha firmado la universidad con, o que está por firmar, con la Cámara Argentina de Internet para promover la interconexión de las redes regionales de la región para un mejor acceso a Internet, a contenidos de Internet. Y en esta reunión se está realizando una presentación de las características de esta Cámara. Esta es la primera reunión, la primera convocatoria, que ha sido bastante exitosa, porque han venido muchas empresas, proveedores de Internet y de contenido también. Es informativa, que después, a partir de esta instancia, se va a convocar para armar un consorcio y crear el NAP, el punto de interconexión regional, acá en el campus de la universidad. ¿Y de qué manera funcionaría este punto de interconexión? El punto de interconexión es, todas las empresas interesadas en estar interconectadas tienen que llegar al punto y a través de un conmutador, un switch, un equipo electrónico, se pueden comunicar directamente sin necesidad de tener un proveedor de Internet como Telecom, Telefónica. Es una conexión directa entre proveedores regionales. Por eso el proyecto también se denomina la federalización de Internet, porque todo el mundo tiene la misma posibilidad de acceso, no importando el tamaño del proveedor de servicio. ¿Y para la universidad qué implica ser el punto de esta interconexión? Para la universidad implica ser una referencia regional, mantener, digamos, un mejor acceso de los estudiantes de la región que estén conectados a los proveedores de servicio, van a tener un mejor acceso a los contenidos que provee la universidad.